Muy bien, pues estamos grabando ya, Carlos. Bueno, me llamo Daniel, como ya bien sabéis, y hoy vamos a entrevistar a un grande del mundo del rol en la esfera hispana. Y no es otro que Carlos Ferrer Peñaranda. Peñaranda, sí. ¿Qué tal? Hola, Dani. De acuerdo. Por casualidad, no serás Carlos Ferrer. Bueno, no, o sea, yo soy valenciano y mi apellido Ferrer es apellido catalán, valenciano, pero en casa siempre hemos hablado castellano. Así que soy Carlos, ¿no, Carles? Vale, yo voy por aclarar porque hay quien prefiere uno u otro, pero también a mí me ocurre cuando me dicen Daniel o Daniel, según que a mí no me importa mucho. De acuerdo. Pues Carlos Ferrer, chicos, os lo voy a presentar un poquito. Es un autor prolífico de algunos juegos de rol que podéis encontrar en su página web y de los que iré seguramente hablando a lo largo de la entrevista. Y algunos de sus juegos son Terras Quebradas, Betty Dislayer Mitchell, La Mirada Hueca, El Receptáculo del Terror, Juegos de Manos y algunos otros módulos para acompañar otros proyectos. Tiene bastante éxito y, bueno, aquí estamos, a conocerlo un poquito. Bueno, pues allá vamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Dani, por traerme al canal y espero que la entrevista resulte interesante. Vamos a ver. Tampoco dices de bastante éxito, pero bueno, vamos a ver. Bueno, el mundo de rol es pequeño y, pues, siempre todo éxito relativo. Bueno, más éxito que yo has tenido de monto. Así que eso ya es un tanto para ti. De acuerdo. ¿Alguna cosa más que quieras decir antes de comenzar? Bueno, pues, bueno, simplemente, pues, mencionar que de lo que has nombrado, pues, Terras Quebradas sería el juego de rol principal, digamos, que es el manual básico que me dio a conocer y que ahora mismo, pues, tiene una línea más grande con más suplementos y que se ha publicado con ediciones T&T. Betty the Slayer Mitchell es un juego que en sí mismo es, o sea, no es un juego independiente, porque es un juego que utiliza el sistema Savage Worlds, que está publicado en España por HT Publishers, y Betty the Slayer Mitchell salió con Irukua. Y es una ambientación, digamos, una ambientación con reglas particulares, pero dependiente de Savage Worlds. Y lo demás, pues, la mirada hueca y el receptáculo del terror son módulos, son aventuras para el juego de rol, la llamada de Cthulhu. Y se han publicado con la editorial Shadowlands. Y luego hay otros proyectos pendientes por ahí, algunas cositas más pequeñas. Ah, bueno, y Juegos de Manos es una campaña para el juego de rol de terror y de investigación Ragnarok, de edición Stated también, de la misma editorial con la que estoy sacando Tierras Quebradas. Me da que muchas de estas cosas empezaron como un homebrew, ¿no? Pues, la verdad es que sí. Tierras Quebradas surgió, en principio, como una adaptación que yo quería hacer del juego de rol Stormbringer, que fue un juego publicado en los años 90 por la editorial Jockey Internacional, y que estaba basado en las novelas de Michael Murcock, de Elric de Melibonet y del Campeón Eterno y todo eso. Y, bueno, que siempre había tenido mucho cariño ese juego. Y quería, con mi grupo de juego habitual, pues, retomar ese mundo, ese mundillo, pero con un sistema nuevo. Algo que, pues, que solucionara muchas cosas que yo creía que eran necesarias en ese momento. Entonces, el proyecto fue creciendo y me di cuenta, en un momento, que yo estaba haciendo algo homebrew, pero que era publicable. Ya llegó un momento en que la cosa había crecido demasiado y ya estaba escribiendo de una manera que estaba preparada para que otros pudieran leerlo. Y ya fue cuando me decidí y empecé a contactar con editoriales. Y, bueno, pues, al final hubo interés y, pues, el juego cambió un poco porque, pues, por un motivo de derechos de autor, pues, no podía utilizar los mundos de Michael Murcock. Así que me inventé mi propio mundo murcoquiano, pero original. Y eso fue, la verdad es que yo creo que fue un gran acierto porque le dio una personalidad especial al juego. Y, a partir de ahí, pues, nació Terras Quebradas. O sea, nació como, pues, como dices tú, como las cosas que hacemos todos los directores de juego, de rol, que nos inventamos nuestros sistemas, hacemos nuestros hacks y cosas así, pues, al final, pues, se convirtió en un proyecto editorial serio. Y, a partir de ahí, pues, ya empecé a publicar de manera, pues, quería decir profesional. Pero aquí, en este mundillo tan pequeño, al final es todo semiprofesional, pues, empecé a publicar de forma semiprofesional con otras editoriales también y meterme en otros proyectos. Suena a una ordalía, ¿eh? Bueno, tampoco es para tanto. Surge como una manera de ocupar el tiempo libre y de, pues, pues, de dar salida a la creatividad, hacer cosas con las que después disfrutar con los colegas, pero al final nunca deja de ser realmente eso. O sea, yo realmente disfruto con los proyectos que estoy haciendo y también en parte porque no es mi trabajo, no es una obligación que tenga que dedicarme ocho horas al día, sino que es una manera, pues, un poquito de escapismo, de creatividad, de escribir y hacer cosas que me gustan. Muy bien. Pues, empezamos con las preguntas que te había preparado. Claro. De acuerdo. Vale. ¿Cómo empezaste en el mundo de los juegos de mesa y qué te inspiró para convertirte en un creador de juegos? Pues, a ver, mira, los juegos de mesa, bueno, pues, todos los niños jugamos a juegos de mesa más o menos complicados, pero digamos que el primer juego de mesa, digamos, que no, que se sale de lo que es el Monopoly o el ajedrez y ese tipo de cosas, fue el Hero Quest cuando, bueno, cuando tenía, a lo mejor tendría 10 años o 11 años cuando salió aproximadamente, ¿vale? Y ese juego, pues, me introdujo a partir de ahí en todo este mundo de juegos con miniaturas o con sistemas más elaborados de reglas. Y a partir de, pues, estos juegos como que fue el Hero Quest y Cruzada Estelar o Battle Master en su momento, pues, di el paso a los juegos de rol, pues, de una manera lógica porque temáticamente están relacionados y me atraía, pues, esos, todos estos mundos fantásticos o de cineficción y tal o de terror. Y también porque los hermanos mayores de mis amigos, pues, tenían un grupito en el que jugaban a rol ellos, ¿no? Y al final, pues, me acabaron dando el manual de La Llamada de Cazuru y a partir de ahí, pues, empecé a dirigir como máster de rol y, claro, ya empezó todo, ¿no? Y al fin, y se convirtió en una de mis principales aficiones durante la adolescencia. Entonces, pues, fue ese paso orgánico de los juegos de mesa a los juegos de rol. Aunque todavía me siguen gustando los juegos de mesa, pues, al final, por diferentes circunstancias, juego muchísimo más a juegos de rol que a juegos de mesa. ¿Qué? Porque son un poquito más cortos, ¿no? Menos comprometidos, no te implicas tanto en ellos, ¿no? No terminas el juego y todavía sigues pensando qué pasará después. No tiene ese gancho, ¿no? Los juegos de mesa. Los juegos de mesa tienen la ventaja de que son, como dices tú, son más inmediatos. Es decir, que, pues, vienen los amigos a casa, vas a casa, abres la caja y si ya conoces el reglamento, pues, te pones a jugar. Y pasas la tarde y puedes estar hablando de otras cosas, tomando algo, dejar la partida y no pasa nada. Y tiene esa ventaja. Pero también tiene la desventaja de que tienes que estar, pues, bueno, pues, por ejemplo, tienes que estar en un sitio físico. Y ahora mismo la mayor parte de las partidas que juego de rol son online, a través de videoconferencia. Cosa que con juegos de mesa se puede hacer porque hay tableros virtuales con los que se puede hacer, pero es más complicado. Al final, los juegos de rol, en comparación con los juegos de mesa, pues, tradicionales, tienen, como has dicho tú, la ventaja de que te implicas más o tiene el atractivo que te implicas más y que, bueno, interpretas un personaje. Hay una creatividad, pues, más flexible de lo que te puede permitir un juego de mesa en el que, al final, pues, tienes tus reglas, tienes tu estrategia y la desarrollas durante el juego. En el juego de rol, pues, estás más inmerso. Estás viviendo un mundo. Es una mezcla entre juego y narración, ¿no? Al fin y al cabo. Y eso me resulta a mí, pues, más atractivo. También es cierto que necesita más tiempo de preparación y necesita más implicación. Entonces, cada cosa tiene su... Las dos, pues, tienen lugar alrededor de la mesa y vienen del mismo sitio, pero cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, normalmente, la mayor parte de la gente que está en el mundo de los juegos de rol también juega juegos de mesa o es fan de juegos de mesa. O sea, es un hobby complementario. De acuerdo. Cuéntame sobre... Cuéntame sobre el primer juego que publicaste. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Vale, pues, el primer juego que publiqué, curiosamente, no fue Terras Quebradas, sino que fue Betty Deslayer Mitchell, que es el que te comenté, que es un juego basado en unos cómics y que hice por encargo de la editorial Irukoa. O Irukoa, mejor dicho, sin pronunciar la H. ¿Vale? Bueno, esto fue un proyecto paralelo porque yo estaba trabajando en Terras Quebradas de cara a su publicación, pero la publicación se retrasó y en ese impas Javier, de la editorial Irukoa, que tenía contacto conmigo porque también le había mandado el manuscrito de Terras Quebradas en su momento, pues me propuso hacer una adaptación de esos cómics a juego de rol utilizando el sistema de Savage Words. Entonces, pues, fue un proyecto más corto pero que al final salió publicado antes, mediante mecenazgo. ¿Vale? Bueno, se aprenden muchas cosas de esa primera experiencia, ¿no? Pues, entre otras cosas, pues, cómo trabajar, por ejemplo, en coordinación con la maquetación, con las ilustraciones, cómo prepararse para una campaña de financiación, porque fue un juego que salió mediante crowdfunding, o sea, mediante mecenazgo, a través de la plataforma Verkami, y quizá no suene no suene a parte tanto de la autoría de juegos, pero está muy relacionado, que es la promoción. Y lo que aprendí mucho con Betty Deslayer Mitchell es cómo encargarte de la promoción, pues eso, ir a entrevistas, a canales de YouTube o de otras plataformas, contactar con gente, con blogs, y poder mover el juego también por redes sociales y el proyecto por redes sociales, porque la financiación del proyecto depende de que la gente se entere, si no se entera de lo que es, pues, no le puede interesar, ¿vale? Entonces, hay que llamar la atención, hay que estar en contacto con los fans, publicar constantemente, sin ser agobiante y sin hacer tampoco spam, entonces, es un equilibrio difícil y, pues, este proyecto me sirvió para romper mano con eso, aparte de todo lo que aprendí desde el punto de vista editorial de tener un proyecto o un manuscrito listo, ¿no?, para impresión, que eso también, pues, evidentemente, hasta que no, hasta que uno no lo hace, pues no, no lo, no sabe lo que es. Es una cuesta arriba, muy arriba y no te he dado cuenta. Es que tiene muchas cosas, porque, bueno, hay que probar las cosas, hay que testear, hay que, hay otra persona, tiene que haber otra persona que entienda del juego, que se lo lea, que, bueno, que eso se hizo también con Betty, o sea, tiene que pasar por muchas fases y tienes que también, pues, desde el punto de vista del autor, pues, tienes que tener tu humildad y aceptar otras opiniones, ver lo que otros están pensando, qué crees, qué puede faltarle al juego, etcétera. Tipo, red team, blue team. ¿No? ¿A qué te refieres con eso? Me parece que es un tipo de jerga que usan en el desarrollo con lenguajes de programación, que uno se encarga de hacer una aplicación y el otro equipo se encarga de destrozarla y de señalar cuáles son los errores los QA y si testers, no me ha dado mucho caso porque no estoy seguro de cómo funciona, pero creo que por ahí va la cosa. Bueno, pues, en el rol también es necesario el testeo, sobre todo cuando estás haciendo un sistema de juego. La ventaja del sistema ya estaba hecho y lo único que había que probar era la adaptación al mundo de juego nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, con Terras Quebradas sí que se hizo un trabajo de testeo. O sea, el proyecto salió más tarde y luego también hubo unos retrasos, pero eso también permitió que se testeara más. Entonces, por ejemplo, hubo un grupo de juego que se dedicó precisamente a eso, a intentar romperlo por todas partes y, claro, y aún así, pues, algunos pequeños errores se colaron, ¿no? En cuanto a equilibrio de juego. Siempre en el mundo del rol hay un término que es el munchkin, que se dice que es el jugador que aprovecha las reglas en su beneficio para obtener, que maximiza, ¿no? Las reglas y las interpreta literalmente en su propio beneficio, ¿no? Algo que en el rol no está tan bien considerado porque se supone que lo importante del juego es que fluya la narración y que sea divertido y tal, no tanto como el respeto del reglamento, ¿no? Entonces, aprovechan los agujeros que hay en las reglas para hacerse personajes súper poderosos y todo esto, ¿no? Entonces, un buen testeo tiene que tener un equipo de munchkins como esos que te lo cojan y te lo destrocen y le encuentren todos los agujeros que pueda tener para que luego, pues, en mesa a la hora de jugar pues no surjan situaciones de abuso o no se puedan crear personajes desequilibrados o situaciones desequilibradas. Yo la verdad es que esa parte la veo un poco todavía desde inexperiencia pero desde de lo que he hecho por ejemplo aplicar reglas de un juego a otro como por ejemplo del backgammon al parchís sí que entiendo la importancia que puede tener en en el proceso pero al final si no hay a ver conseguir el equilibrio absoluto es en algunos casos algo aburrido. Puede ser incluso indeseable porque muchas de las situaciones divertidas del juego pueden darse cuando los jugadores hacen cosas inesperadas y consiguen beneficios inesperados. Eso es cierto incluso puedes encontrarte con jugadores que te pueden decir que el equilibrio no es deseable y que no se busca. Sin embargo yo creo que por ejemplo en el caso de tierras quebradas sí que debería haber unos límites en cuanto a los abusos que se puede hacer por ejemplo de bendiciones ventajas hechizos de manera que el juego sea divertido porque siempre haya un reto es decir que no no sería no es deseable que haya un jugador que encuentre una manera de solucionar todos los problemas de forma muy muy fácil sino que debería siempre haber un pequeño un pequeño reto y encontrar el equilibrio entre entre que pues por ejemplo que tengas un conjuro tengas una bendición o algún tipo de ventaja que te ayude en el juego y lo cual es divertido y están para eso y otra que destruya la diversión de la mesa entonces siempre hay que marcar unos límites pero sí lo del equilibrio además está relacionado con juegos más basados en niveles como por ejemplo Daños and Dragons que es un juego que está basado en el crecimiento por nivel y en el equilibrio de los desafíos en ese caso pues es mucho más estricto que por ejemplo en tierras quebradas que no está basado en eso o sea que no es tanto del equilibrio como encontrar los exploits los glitches los bugs exacto exacto muy bien ¿cuál es el juego que has creado del que te sientes más orgulloso y por qué? a ver pues lógicamente pues es tierras quebradas porque también es el el proyecto más grande o sea es un es un manual de 350 páginas es un manual básico es decir que inicia en una línea no es un módulo para otro juego sino que es un juego en sí mismo y además pues con el tiempo desde que se publicó pues ha ido creciendo ya tiene diversos suplementos que están en el mercado hace poco se ha publicado una campaña entonces la niña está creciendo tiene una pues tiene una afición una cantidad de jugadores que también va va creciendo con el tiempo y lo considero que es la niña bonita ¿no? de mi creación es el la rena del porfolio porque también he dedicado más tiempo y porque es un proyecto más grande sin desmerecer a otros trabajos que he hecho por supuesto ¿tú dirías que es tu opus magnum? de momento sí hasta que haga otra del mismo calado pues de momento sí que sí que le tengo además le tengo más cariño porque he puesto más de mi parte de acuerdo háblame sobre tu proceso creativo ¿cómo surge la idea para un nuevo juego? ¿tienes algún ritual o una rutina antes de comenzar a trabajar en un nuevo juego? bueno realmente ahora mismo más que aunque sí tengo juegos nuevos en proyecto sobre todo hago más materiales suplementarios como módulos aventuras y ayudas de juego pues la idea normalmente no surge porque de repente diga tengo una idea para un juego nuevo a veces sí que me surgen ideas así pero sobre todo es algo externo es decir que me sugieren oye Carlos vamos a desde un editorial o desde pues sobre todo desde editoriales o desde la afición también pero sobre todo desde editoriales pues me piden oye Carlos vamos a que nos gustaría hacer pues un juego de terror que pueda ir con esto y tal entonces pues yo me pongo a trabajar y ahí sí que utilizo ideas que puede haber tenido pero de momento las ideas que tengo de juegos nuevos con sistemas originales están están en el cajón y están ahí esperando su momento ahora mismo estoy más pues trabajando por encargo o según las necesidades de los juegos que están ahora en el mercado ¿no? es decir que no, no paro no paro siempre estoy haciendo algo o tengo dos, tres proyectos en marcha normalmente el proceso creativo funciona en que plasmo las ideas por escrito a mano en papel tengo una libreta de apuntes y y a partir de ahí pues tengo las ideas básicas y cuando tengo tiempo libre pues tiempos muertos pues las voy rumiando ¿no? en la cabeza cómo podría hacer esto cómo podría hacer lo otro cómo podría solucionar esto hasta que llega un momento que está maduro y lo plasmo ya sobre el papel con esquemas con con apuntes de una forma bastante básica y esos apuntes luego me sirven para ya sentarme frente al ordenador y empezar a escribir algo que que sea ya pues una beta ¿no? algo que va que va camino de ser final entonces digamos que pasa de de la cabeza al papel en forma de esquemas bosquejos etcétera de los esquemas a a un a un documento a un documento ya en en el ordenador y después de allí pues se le pegan revisiones y se se sigue trabajando pero ya sobre sobre el documento en Word o en otro tipo de software y entonces el proceso creativo es ese o sea pero sobre todo las cosas nacen y se rumian en la cabeza bastante antes de ser escritas debo decir que que ha pasado por algo así y casi constantemente ocurre incluso cuando cuando tienes que prestar algo atención a algo importante tienes esa espina clavada en el costado y tienes una parte de la cabeza trabajando en ello claro a veces mucha gente me dice no tienes el síndrome del folio en blanco tal y es que yo no me siento escribir hasta que no sé qué quiero escribir es decir si no sé qué quiero escribir no me siento escribir cuando me siento ya es porque porque lo tengo claro muy bien en tus juegos de rol me imagino que los tt rpg cómo trabajas en el desarrollo del contenido narrativo y creativo bueno el contenido narrativo y creativo es muy importante en los juegos de rol porque bueno si alguien nos está escuchando que no haya jugado jugado a rol pues habría que decir que que además de haber un sistema de juego existe un mundo donde está teniendo lugar la aventura donde está teniendo lugar la acción la ficción entonces en algunas ocasiones ese mundo de ficción es algo que pues todos los jugadores conocen imaginemos que estamos jugando a un juego de espías en la actualidad pues el juego no debería explicar no hace falta explicar cómo funciona el mundo el mundo que conocemos pero en un mundo de ciencia ficción o en un mundo de fantasía o en un mundo donde existen facciones secretas que no existen en la realidad que forman parte del mundo de ficción o donde existen conspiraciones o magia o etcétera 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 entonces eso sí que hay que explicarlo y forma una parte muy importante del juego de rol ¿cómo me lo tomo yo eso? toda esa parte de ambientación de ficción de ayudar a que luego el director de juego pueda trasladar un mundo ficticio a la mesa me lo tomo de forma literaria es decir yo lo escribo como si estuviera escribiendo ficción como si estuviera escribiendo un ensayo sobre sobre un mundo ficticio ¿no? es decir allí ya no soy diseñador de juegos soy novelista o soy ensayista y me lo tomo así entonces realmente casi todos los materiales que escribo tienen una parte donde pues se detallan se describen las cosas a los personajes los lugares etcétera que tienen una aproximación más literaria y luego ya la parte interior de diseño que donde está el Carlos autor o diseñador de juegos o de aventuras las dos partes se complementan entre sí pero yo considero que necesitan una actitud diferente incluso una manera de escribir distinta para ponerse a pensar porque la verdad es que los dos géneros de escritura entre novelista y ensayista son bastante diferentes hasta donde yo hasta donde yo he visto entonces has tenido problemas para diferenciar ambos bueno pues la verdad es que la verdad es que no lo tengo bastante claro cuando hay que crear sabor o que hay que hay que describir cosas o crear personajes o crear localizaciones o crear argumentos chulos y otra cosa es el el esquema interno de cómo debería funcionar a nivel de reglas un juego o cómo debería funcionar a nivel de estructura una aventura vale de hecho incluso mezclarlo es muy peligroso si si emprendemos la escritura de una aventura de rol o sea de una historia para jugarla en mesa si la abordamos desde el punto de vista de un escritor lo que estamos haciendo es limitar la libertad de los jugadores o de la mesa en general a la hora de abordar las situaciones que estás proponiendo porque les das la solución ya hecha les das un camino hecho eso puede ser peligroso y puede arruinar la diversión la gracia de los juegos de rol es que puedes hacer lo que quieras por otro lado a la hora de escribir un manual y de escribir un sistema de juego si entras dentro de florituras o de embellecimientos lo que te arriesgas es a que no quede claro lo que estás explicando y las reglas de un juego de rol tienen que ser transparentes tienen que ser súper claras porque recordemos que no son reglas estrictas en general como pueden ser las de un juego de mesa donde si haces A es B siempre está la subjetividad del director de juego de los jugadores que hace de filtro a las reglas y a la aplicación de las reglas entonces tienes que dejar muy claro cómo abordarlo todo y cómo debería reaccionarse cómo debería hacerse para no crear confusión y para que realmente el que se lea el manual pueda jugar como tú más o menos tenías pensado que se debería jugar ¿Y tienes algún esquema visual con el que organizas todo esto? Como por ejemplo un árbol de decisiones un registro histórico un árbol de habilidades algo así Bueno es que depende de lo que de lo que esté haciendo normalmente yo trabajo con esquemas en papel y a partir de ahí pues voy voy trabajando pero depende totalmente de lo que esté haciendo o sea no es lo mismo abordar un manual como tal un juego como tal que abordar una aventura un suplemento o una ayuda de juego es totalmente distinto o incluso y cada uno necesita necesita sus esquemas distintos perdón No, no añadía simplemente que cada cosa necesita un esquema distinto y una manera de trabajar distinta entonces no se puede generalizar Yo iba a decir que también incluso en situaciones muy específicas dentro de de eventos en concreto de aventuras como por ejemplo enfrentamientos o puzlas que cambian ciertas cosas a favor o en contra de los jugadores ¿A qué te refieres exactamente? ¿La dificultad que se pone al grupo de juego? Las reglas como por ejemplo en esta sala no podéis usar no sé algún algún objeto de tipo escalada por ejemplo en en un puzzle en el que tienes que tirar columnas para pasar de un sitio a otro Hombre es que si desde vale mira cuando diseñas una aventura a lo mejor dices bueno si en este pongamos que es una aventura en un mundo de fantasía y hay un hay un problema hay un puzzle o cualquier cosa y tú piensas ostras si los jugadores resulta que hay un jugador que tiene un hechizo que le permite volar por ejemplo tiene un poder mágico que le permite volar pues esto ya no tendría sentido esto que estoy escribiendo entonces claro si tú simplemente pones está prohibido utilizar el hechizo eso corta el rollo muchísimo eso arruina la experiencia del juego porque yo tengo un personaje que he gastado mis recursos para poder aprender el poder mágico de volar o me he elegido un personaje que tiene alas o en un mundo de fantasía por ejemplo y ahora resulta que algo que hace especial a mi personaje tú no me lo dejas utilizar entonces me estás estás castrando el personaje para qué entonces cuando este tipo de cosas tienen que surgir de la ficción es decir tiene que haber una explicación natural y lógica y que sea clarísima de por qué no se podría volar por ejemplo para funcionar un puzzle que consiste en traerse en un edificio o un abismo o algo así bueno yo no me refería tanto a castrar a los jugadores era figurado figurado era figurado no ya pero castrar viene muy bien para eso porque te duele a fin de cuentas y te quedas como mis alas en diseño de aventuras una buena un buen consejo es que hay que plantear los problemas pero no hay que plantear las soluciones es decir que sean los jugadores los que con sus propios recursos encuentren las soluciones antes que pensar el problema perfecto con una solución perfecta es más muchas veces incluso los desafíos más interesantes o las situaciones más interesantes surgen espontáneamente a partir de la trama de la aventura y no son cosas específicamente preparadas claro que puedes preparar algo pero bueno si estás jugando en plan mazmorreo como recorrer la mazmorra tipo el juego que propone Daños and Dragons hay unos desafíos específicos que pueden estar divididos por salas pero es mejor no pensar una solución específica pensar varias pensar varias soluciones y no limitarse en cuanto a qué es lo que deberían hacer los jugadores los jugadores pueden hacer muchas cosas pueden ocurrirse de cosas que tú ni siquiera habías pensado y eso es lo divertido del juego o sea que tú lo piensas más bien como si fuera una ingeniería inversa de varias soluciones y que converjan en un punto de planteamiento cuando algún problema específico que planeado como tal intento hacerlo así si es un problema más inespecífico lo que intento es que bueno que los jugadores ya tendrán recursos para solucionarlos yo no voy a tener que pensar cómo lo van a hacer cada grupo es distinto pongamos por ejemplo pues imagínate que estamos en una partida que tenga lugar en la actualidad y el grupo de jugadores necesita entrar necesita colarse en un hospital en la unidad de cuidados intensivos por ejemplo y yo como diseñador de la aventura yo lo que voy a describir es pues a lo mejor puedo poner un plano de la planta de cuidados intensivos y puedo y puedo y explico cómo está vigilada y cómo está controlada y ya cómo entren eso ya es una cuestión de los jugadores porque habrá un grupo donde habrá alguien que tenga mucha labia alguien que tenga contactos dentro del hospital alguien que sea capaz de colarse por la noche y forzar una ventana y desactivar la alarma y entrar o sea cada grupo de juego va a tener sus propios recursos según el juego que se esté jugando y va a poder hacerlo de otra manera entonces describir cómo poder entrar en la planta de cuidados intensivos y dar una sola solución es perder tiempo escribiéndolo y arruinar o limitar las posibilidades que puede dar lugar luego la escena cuando se esté jugando comparándolo con videojuegos a mí me parece que tú evitas el modelo de Legion of Zelda y te gusta más el modelo de Hitman ¿no? bueno yo es que tampoco sé tanto de teoría de videojuegos pero yo imagino que te refieres a soluciones cerradas y soluciones abiertas ¿no? de el mismo problema ¿vale? en el rol sientan mejor las soluciones es decir hay diferentes escuelas de cómo hacer aventuras de rol ¿no? y también hay aventuras de rol que tienen soluciones cerradas y que tienen un itinerario que solucionar ¿no? pero yo considero que aprovecha mejor lo que es un juego de rol un sistema de resolución de problemas que sea abierto y que sea espontáneo porque siempre se te va al grupo de juego los jugadores se les van a ocurrir cosas y el director de juego es el que va a ver cómo trasladar esa idea al sistema y cómo queréis hacer esto pues a ver ¿qué tirada te puedo pedir? ¿qué problemas te puedes encontrar? y el el autor de la aventura lo que tiene que dar es herramientas al director de juego para que pueda hacerse esas preguntas y pueda responderse esas preguntas en lugar de darle ya la solución hecha porque si le da la solución hecha el director de juego pues va lo que la tendencia es a decir no, no puedes hacer eso porque no estás diciendo lo que pone aquí en el papel que tiene que pasar ¿no? es una de las primeras cosas que sale en la guía de Dungeon Master no preguntar bueno no decir no puedes hacer esto sino ¿cómo lo harías? exactamente muy bien pasamos al siguiente ¿cómo abordas el desarrollo de reglas para que sean comprensibles pero no limiten la complejidad del juego? bueno esto es un equilibrio difícil de mantener ¿vale? en los juegos de rol ahí también hay como en todo pues hay dos tendencias ¿vale? los juegos que se llaman crunchy supongo que en juegos de mesa también se utiliza el término ¿vale? y los juegos más ligeros entonces cada uno tiene unas ventajas y unas desventajas los juegos que son más complejos de reglas son más gratos de jugar a largo plazo porque conforme los jugadores van conociendo y el master el director de juego van conociendo las reglas van aprovechando sus posibilidades van encontrando cosas nuevas y es puede ser delicioso pues encontrar situaciones en las que aplicar reglas nuevas o pues deleitarse en el detalle o en lo complejo que es mi personaje o las diferentes maneras que tiene de evolucionar o las diferentes maneras que tiene el juego de representar según qué situaciones o según qué cosas ¿no? entonces eso eso es grato pero tiene una curva de aprendizaje muy alta y al principio pues realmente pues te puede costar mucho tiempo prepararte la partida te puede costar mucho tiempo leerte el manual y comprender todo lo que te quiere decir y cuesta más improvisar una partida de uy esta noche jugamos no tengo nada preparado quiero refrescar las reglas pero es que refrescar las reglas es leerme 50 páginas ¿no? entonces es más complejo por otra parte los juegos más ligeros pues te los puedes preparar antes te los lees enseguida porque a lo mejor pues tienen 50 páginas o tienen menos 25 páginas de reglas y son más sencillos se puede improvisar pero al mismo tiempo luego a largo plazo pues en cuanto a sistema acaban siendo repetitivos entonces esto depende de los gustos ¿qué es lo que intento yo? pues dependiendo del juego que esté haciendo pues Terras Quebradas pues es más es más complejo recordemos un juego que pues tiene más de 300 páginas entonces tiene muchas cosas no todo son reglas no todo es sistema claro es menos de la mitad pero aún así pues es complejo y luego he hecho otros juegos que son que son más sencillos la premisa que yo intento seguir es que si si haces algo complejo tiene que tener un sentido es decir un si quieres conseguir algo con el juego tienes que conseguirlo con la menor cantidad de recursos posibles con los menos pasos posibles los menos números posibles y lo menos posible entonces la solución más elegante siempre es la más sencilla siempre que quieras conseguir algo es decir si yo quiero conseguir por ejemplo vamos a poner un ejemplo una regla de en un juego cyberpunk una regla de ciberimplantes que permita que tener demasiados ciberimplantes afecte a tu personalidad y el personaje se pueda volver loco si se pone demasiada demasiada cacharrería encima pues la forma de conseguirlo yo creo que yo quiero conseguir eso en el juego pues la forma más sencilla de conseguirlo será la más apropiada es decir si si invento un sistema de puntos de humanidad que se va perdiendo que se ganan que se pierden cuanto menos enrevesado sea mientras consiga su objetivo pues es más es más factible y es más es más apropiado para el juego digamos ese es el principio que sigo pero en general pues complejidad sencillez es una cuestión de gustos y una cuestión también del juego que se esté haciendo quizá luego te haga un par de preguntas sobre eso porque no sé estoy pensando por ejemplo en cómo lo manejan en Cyberpunk 2077 y cómo lo manejan en Too Human que es de otra manera pero sí sí entiendo lo que dices que a ver cómo lo digo con palabras que que cuando uno da rienda suelta a la creatividad y se pone se aferra al realismo puede hacer que la experiencia sea eficiente o bueno lo de aferrarse al realismo es otro es otro tema porque ahora lo que acabo de hablar es de complejidad de reglas la complejidad del sistema cantidad de mecánicas cantidad de reglas etcétera y cómo son cómo se relacionan entre sí y todo eso eso sería la complejidad pero el realismo es otro otro melón que hay en el tema del rol porque el realismo tiene también sus dos lados es decir un juego de rol tiene que tener un cierto componente de realismo para que los jugadores nos creamos lo que está pasando ¿vale? y que no salgan situaciones absurdas o inverosímiles ¿vale? es como ver una película o leer una novela si lo que pasa es inverosímil todo el mundo tiene un tiene un límite distinto hacia la inverosimilitud ¿vale? a mí por ejemplo pues hay películas de Star Wars que no me las creo y ahí tengo amigos que sí entonces depende ¿no? pero tiene que haber una verosimilitud entonces las reglas deberían reflejar la realidad hasta cierto punto entonces el problema está en si te enredas para reflejar la realidad y haces cosas que son menos jugables ¿vale? por ejemplo bueno conoces Daños and Dragons es el juego de rol más famoso y supongo que conoces ¿no? pues Daños and Dragons tiene un sistema de heridas para reflejar el daño físico que no es realista no es realista pero si lo hicieran realista el juego no sería tan divertido porque el juego consiste o una parte importante del juego consiste en representar combates contra criaturas sobrenaturales y tal ¿no? entonces si si tú haces que esos combates sean muy peligrosos o que después de un combate los personajes queden malheridos y se piensen muchísimo entrar en el siguiente porque podrían morir si lo hicieran pues entonces tú te estás cargando de qué va el juego y la diversión del juego si la diversión consiste en tener prácticamente cada sesión de juego un combate y hacer combates con miniaturas y hacerlos divertidos y todo eso no puedes poner un sistema de heridas realista porque te cargas de diversión el juego no va de eso va de otra cosa y sin embargo puede haber otros juegos donde hacer un sistema de heridas realista sí que vaya con el juego y con la diversión antes he nombrado el juego de la llamada de Cazuru por ejemplo que también es bastante popular y con el que yo comencé con los juegos de rol la gracia de ese juego es que tú eres una persona frágil y fácil de matar y esa es la diversión del juego entonces hay un sistema realista de heridas que un disparo te pueda matar pues encaja perfectamente con lo que te está proponiendo esto es un ejemplo entonces siempre hay que encontrar siempre hay un límite que no puedes sobrepasar de realismo o de jugabilidad porque tampoco puedes hacer un juego injugable y te tienes que adaptar a lo que el juego te está pidiendo y hacer concesiones porque al final es un juego y al final pues la gente que está alrededor de la mesa pues tiene que pues tiene que hacer un ejercicio de credibilidad y de y pues aceptar que bueno pues que hay cosas que funcionan más como en una película o como en una serie que como en la realidad porque si no el juego pues no sería tan divertido que que también se toman sus buenas licencias claro pero es es la misma lógica es la misma lógica a lo mejor si hicieran de forma realista las películas de Misión Imposible pues no serían tan divertidas entonces en ese tipo de película de cine de acción pues te están pidiendo que te saltes ciertas ciertas cosas pero a lo mejor en otro tipo de cine pues quedaría muy mal una ruptura de la verosimilitud del calibre que por ejemplo tienen en Misión Imposible pues con el rol pasa exactamente lo mismo muy bien ¿cómo encuentras el equilibrio entre la originalidad y la accesibilidad en tus juegos? bueno pues otra cuestión de equilibrio estamos hablando de muchas cosas de equilibrio algo demasiado original puede resultar incomprensible pasa con algunos juegos que no voy a mencionar sin embargo pues una de las gracias de los juegos de rol es que te permiten jugar en mundos inventados en mundos de fantasía entonces aquí sucede lo mismo que en la literatura que en la ficción que en el cine etcétera siempre tienes que tener el mundo de juego tiene que tener un pie en el conocimiento común que tienen los jugadores que se presupone que van a tener los jugadores Terras Quebradas es un juego de fantasía medieval tiene lugar en un mundo de fantasía que tecnológicamente está como en la edad media europea a finales de la edad media europea principios de renacimiento entonces gracias a las películas gracias a pues las nociones de historia que hayamos podido adquirir en nuestra vida la gente puede imaginarse ese mundo pero si yo hiciera algo muy distinto pues la gente tendría muchos problemas en imaginarse y sería un reto entonces a mí no me ha sucedido yo no estoy en esa no he estado en esta etesitud pero imaginemos que alguien pues quiera hacer un mundo de o sea quiera hacer un juego de rol fantástico basado en el folclore de un país que nosotros la gente normal no tiene ni idea por ejemplo en el folclore de la África subsahariana por ejemplo y y hablaría de conceptos de criaturas de lugares de tal que nos costaría mucho imaginar entonces ahí el reto sería pues describirlo bien en el manual transmitirlo al lector del manual que es el director de juego en la mayor parte de los casos para que el director de juego luego lo pueda trasladar a la mesa entonces ahí sería el reto en cierta manera todos los juegos de rol casi todos pues tienen ese pequeño reto de cómo consigues tú describirlo para que el director de juego lo entienda cómo funciona este mundo y luego poder trasladarlo yo por ejemplo hay un juego que se llama Eclipse Phase que es un juego de ciencia ficción que pone un mundo que es bastante verosímil que bueno que se supone que es dentro de unos 50 o 100 años pero donde ha cambiado muchísimas cosas por ejemplo la mente se puede digitalizar y todo eso entonces han cambiado tantas cosas que resulta difícil de comprender entonces el manual hace un esfuerzo ostensible para que te puedas situar dentro de ese mundo a veces no no lo consigue pero pero otras veces sí entonces ese es el reto poner realidades que son distintas y conseguir pues que que todo el mundo pueda imaginársela y pueda jugar en ese mundo y recrear ese mundo en la imaginación de los jugadores una vez que se pone que se pone a jugar es una cuestión de dar detalle pero no quedarte con el detalle sino quedarte con las cosas que tú crees que van a poder salir luego en el juego que son prácticas que dar un poquito de sabor sin excederse es difícil es complicado porque si te pasas pues puedes crear una enciclopedia que no tiene ningún tipo de sentido y si te quedas corto pues al final no te puedes imaginar las cosas y no te sirve de nada entonces hay que hay que echar mano de lo que los jugadores ya conocen usando otro material de comparación para aproximarlo o a la hora de describirlo también como si fuera esto o relacionado con aquello otro me imagino que se puede trazar algún tipo de itinerario desde lo que tiene el jugador en mente o lo que sabe por puntos hasta llegar a lo que tú quieres bueno sí o saber saber exactamente dónde van a estar los problemas por ejemplo hay un juego de error que se llama La Puerta de Istar que es de un autor español y en La Puerta de Istar es un mundo es una fantasía babilónica sí o sea el mundo babilónico antiguo las ciudades estado del desierto entre Tigris y Leufrates pero en un mundo fantástico donde los mitos un poco transformados y los mitos y todo que tienen ellos pues son realidad vale entonces aquí el autor lo hace bien porque él piensa a ver qué problemas van a tener los lectores de esto a la hora de comprender lo que estoy explicando entonces por ejemplo dice no existe el papel no está inventado el papel se escribe sobre tablas de arcilla ¿cómo es una tabla de arcilla? ¿cómo se fabrica una tabla de arcilla? ¿qué se hace con las tablas de arcilla? tú lo sabes muy bien ¿no? es un tema tuyo es un tema tuyo ¿vale? escritura con un informe ¿cómo se utiliza? ¿qué se utiliza para escribirla? luego se seca tal entonces claro no es lo mismo dar por sentado que la gente sabe lo que es una tabla de arcilla que no darlo por sentado entonces aquí el autor toma la decisión de no darlo por sentado y que es necesario explicar que en este mundo no se fabrica papel y que se escribe de otra manera y que la palabra escrita tiene un sentido totalmente distinto de lo que conocemos ahora o incluso que se tenía en la media o en el imperio romano es otra cosa entonces lo explica y lo explica bien entonces hay que adelantarse a los problemas que va a tener el lector saber qué cosas seguramente no va a entender y que va a necesitar más explicación esto es un problema cuando por ejemplo tocáis la ética o la religión bueno esto es un tema ya peleagudo vamos a ver los juegos de rol son obras de ficción son obras de ficción que están destinados a hacer un ocio de ficción es decir la partida que tiene lugar cuando una partida de rol es un ejercicio de ficción entre todos los jugadores ¿vale? se va haciendo una historia entonces ¿qué pasa con la ficción? pues que a veces hay cosas de la ficción que nos pueden molestar porque puede haber un juego de rol que tenga una actitud irreverente hacia una religión a la que nosotros tenemos respeto por ejemplo o puede haber un juego de rol que tenga una postura política que no nos guste pues pues no juegues ¿vale? ya está es decir es lo mismo que pasa con cualquier otro tipo de obra si tú si tú quieres plasmar tus opiniones ideológicas y políticas o lo que quieras tu punto de vista del mundo en un juego de rol lo puedes hacer perfectamente pero luego te puedes arriesgar a que haya gente que no le guste y que sienta rechazo hacia tu juego por los valores que promociona entonces siempre hay que tener como autor de rol pues yo tengo mis ideas como todo el mundo y hasta cierto punto están reflejadas ¿qué intento? pues que mis ideas no estén reflejadas de forma que puedan resultar ofensivas que sea una cosa bastante neutra reflejar diferentes puntos de vista y no ser propagandístico es lo que intento yo hay juegos de rol que son propagandísticos y no pasa nada pues esto es como los libros como los cómics como las películas si encuentras un juego de rol que tenga una postura que en la que te sientes incómodo pues lo mejor que puedes hacer es jugar a otro como si no hubiera juegos de rol pues lo mismo que con el cine o con otros géneros como cuando alguien apoya un juego por ejemplo del bando de Estados Unidos de los aliados pero no está de acuerdo con con meterse en el papel de la de los nazis por ejemplo hombre claro esto ya es un es un tema de wargames ¿vale? que es por ejemplo interpretar a los malos ¿no? vale vamos a ver pues imagínate si hay gente que tiene problemas en un wargame de jugar con el bando alemán o con el japonés o con cualquier otro pues que no juegue con el bando alemán es que pues ya está no tiene ninguna no tiene más ¿vale? no significa hacer un wargame donde puedas jugar una batalla en el bando alemán no significa que estés justificando el bando alemán simplemente es una obra de ficción donde estás recreando estás recreando algo y ya está en muchos juegos de rol puedes interpretar personajes que tienen una moralidad dudosa y hay juegos de rol que están enfocados a interpretar a los malos pues puede ser un ejercicio divertido cuando somos pequeños jugamos a policías y ladrones y alguien hace el ladrón y también es divertido no significa que esté justificando que se robe pues las obras de ficción son maneras de reflexionar sobre sobre nuestro mundo sobre observar a nuestro mundo y no tienen por qué ser apologéticos es decir mostrar una faceta del mundo que no nos gusta no significa que que la estemos apoyando o simplemente significa que la estamos utilizando dentro de la ficción para nuestra diversión porque dramáticamente es interesante ¿vale? por ejemplo en a veces hay bueno a veces hay cierta polémica en algunos círculos de los juegos de rol donde aparece la esclavitud por ejemplo como institución ¿no? pues claro la institución ha sido una realidad en el mundo durante miles de años y genera situaciones dramáticas muy fuertes la lucha por la libertad la situación del esclavo o sea desperta muchas preguntas y da lugar a puede dar lugar a escenas muy fuertes o muy interesantes entonces si estás haciendo un juego de rol que está basado en el imperio romano en un imperio romano alternativo pues obviamente pues no vas a evitar la esclavitud porque fue una parte de eso fue una parte de la gracia de jugar en el imperio romano por ejemplo ¿no? Si la esclavitud fuera lo más fuerte que se puede saber del imperio romano claro era un ejemplo era un ejemplo porque en Estados Unidos la esclavitud dio lugar a una guerra civil y todavía hay cosas de esa época que no están superadas entonces pues despierta es un tema que puede despertar rencores históricos y étnicos en Estados Unidos entonces a veces luego ese debate se traslada también a nosotros en algunas ocasiones entonces pues pues yo creo que mientras una obra bueno mi opinión yo creo que es la opinión de la legislación vigente en cualquier país mientras una obra no sea una apología clara de una actitud nociva o negativa o nazi fascista lo que sea mientras no sea una apología clara de eso simplemente es algo que está jugando con la ficción y está dándole vueltas a un tema y no tiene por qué ser no tiene por qué ser una defensa de eso entonces en el rol lo veo lo veo similar lo malo de estas posturas es que en muchas ocasiones lo hacen después de que los eventos se hayan ocurrido y no en los eventos actuales porque entonces sí que es propagandístico como tú has dicho son varias líneas rojas ¿no? bueno pero es que si alguien quiere hacer un juego de rol propagandístico pues que lo haga ¿por qué no? en el mundo hay propaganda muchísima propaganda si alguien quiere hacer propaganda que haga propaganda mientras hay unas líneas rojas que no se pueden cruzar mientras no las cruce yo no tengo ningún problema como usuario como lector como no sé como público de cine como jugador de rol etcétera hablo de eso es que también nosotros somos individuos y los que y no sé tendríamos que estar enfrentando a una masa que ya controlaron otros desde desde la zona ¿entiendes? bueno tampoco tampoco voy a entrar en eso vivimos tiempos complicados pero ¿quién no ha vivido tiempos complicados? prácticamente pues la historia cambia hay fuerzas que se enfrentan entre ellas diferentes opiniones y corrientes y a veces pasan cosas terribles a veces se tira para adelante y a veces y a veces y a veces no pero pero vamos el lo que en resumen lo que quiero decir con esto es que el rol en esto es como es como el resto de las obras de ficción no tiene ni más ni menos o sea está en el mismo sitio que pueda estar un cómic o una novela una película una serie de televisión ¿cómo decides qué tipo de juego desarrollar? ¿tienes un género o un tema favorito? bueno pues a mí me gusta bueno yo soy muy friki entonces pues me gusta mucho la cineficción me gusta mucho la fantasía me gusta mucho el terror y jugar con todos estos elementos fantásticos futuristas entonces todo eso me gusta y me gusta combinarlo y y entonces pues eso es básicamente mi fuente de inspiración es todo eso toda la literatura y todo lo lo que sale de de esos géneros por ejemplo pues pues a mí me gusta mucho pues los escritos de los mitos de Cazulu de Lovecraft y de parte del circuito de Lovecraft la la fantasía la fantasía clásica la fantasiencia no sé todo esto al final son fuentes de inspiración y y también pues la incluso la literatura no de género o el cine no de género también me inspira para para aventuras o para cosas que pueden aparecer en la ambientación de un juego porque al final pues todas las obras de ficción hablan hablan del ser humano y de sus problemas y pues todos esos problemas o las maneras de abordarlos o las situaciones pues luego se puede trasladar perfectamente a a un a un módulo o se puede trasladar a un juego o se puede trasladar a una a un entorno de campaña etcétera no o sea cualquier cosa que veo o que leo me puede servir como inspiración vale no solamente la parte friki sino también la parte no friki eso es a veces eso es una cosa que a veces la gente no entiende que a mí que también me encantan todas estas cosas de las primeras que que me engancharon de verdad fueron Dune pero no Dune de Frank Herbert sino de Brian Herbert que también recomiende películas más más eh fundamentadas en eventos reales o por ejemplo una que siempre recomiendo a la gente es Hostiles ¿la conoces? no, no la conozco el periculón de Christian Bale y de a ver cómo se llama este bueno Christian Bale es el protagonista principal está basada en en el oeste eh pero no de la manera en la que uno esperaría porque es una temática completamente diferente es más eh eh psicológica digamos y la verdad es que que sí que entiendo tu postura de que cualquier pieza de de información y de cualquier obra puede servir de inspiración esa la tengo en cuenta para alguna alguna aventura en el futuro en particular de acuerdo ¿cuál consideras que es el aspecto más desafiante de diseñar un juego de mesa? vale yo hablo de juegos de rol de mesa que es que es lo que yo conozco supongo que los juegos de mesa pues tienen unos desafíos más particulares pues son hay dos desafíos que que están relacionados pues con las dos partes que forman un juego de rol que es la ambientación y el sistema ¿no? la primera de la ambientación es crear un mundo de juego que resulte atractivo para para el para el cliente para el lector para la persona que se lo vaya a comprar y que para que resulte atractivo pues si no es de franquicia pues debería ser lo suficientemente original como para aportar algo nuevo pero no tan original como para que resulte incomprensible de tener un pie en los dos sitios entonces eso es un reto siempre ¿no? si haces una ambientación de space opera que pues me ha pasado en un juego que todavía está sin publicar pues evidentemente tienes que tener un pie en el género de la space opera y y recoger sus tópicos pero no puedes no puedes ser un juego de space opera del montón tienes que tener cosas originales o una actitud o un punto de vista diferente para poder venderlo como algo nuevo porque si no ¿para qué? y tiene que ser atractivo por el otro lado en la parte del sistema pues tienes que encontrar un sistema de juego o bien utilizar uno que ya existe y que se pueda utilizar de forma libre que encaje con lo que tú quieres contar y con o sea con lo que con la ambientación que tú has propuesto o bien idear un sistema que encaje con esa ambientación entonces el sistema no solamente tiene que funcionar por sí mismo y conseguir las cosas que tú quieres sino que tiene que encajar con la ambientación para la que está relacionado es decir si por ejemplo en Terras Quebradas Terras Quebradas es un juego de fantasía donde las agendas de los dioses son muy importantes por tanto la religión es muy importante en Terras Quebradas y hay un subsistema complejo con muchos elementos sobre religión y sobre afinidad religiosa pactos con los dioses etcétera es decir potencia ese lado de la ambientación entonces si tu ambientación tiene puntos fuertes pues tiene que haber partes del sistema que la desarrollen que la potencien y que puedan llevar la mesa y que no se quede solamente una cuestión estética o cosmética durante la partida sino que que tenga que tenga influencia sobre el juego ¿no? entonces hacer eso pues es un ejercicio de equilibrio y de malabarismo y también pues es un ejercicio de diseño que es bastante complicado y en este caso siempre te pones el setting a las mecánicas ¿no? a veces te puedes encontrar con que con que tienes una idea de mira por ejemplo con Regreso que es este juego de ciencia ficción que de momento está sin publicar está en cola de producción pues comenzó con las mecánicas porque a mí se me ocurrió un sistema de juego y al final pues hablando con editorial pues decidimos poner un sistema un mundo de ciencia ficción ¿no? pero yo creo que en este caso debería ser más bien al revés porque en los juegos los juegos de rol venden por la ambientación hay un dicho que es que los juegos de rol se venden por la ambientación y se juegan por el sistema ¿vale? es decir que para que entre en la estantería el juego tiene que ser atractivo para el que lo compra en cuanto al mundo que te ofrece el planteamiento ¿vale? muchas veces en el mundo del rol se habla de la premisa es decir ¿qué vas a hacer en ese juego? ¿a qué se va a jugar? ¿vale? esa sería la premisa entonces los juegos se venden por la premisa pero luego una vez que está en la estantería y lo coges y lo geas y te pones a leerlo hay veces que dices no lo acabo de ver no lo acabo de ver o no lo acabo de entender o es demasiado complejo o es demasiado simple o tal ¿no? o lo llevas a mesa y luego resulta que a tus amigos pues no se acaba de gustar hay cosas que no acaban de funcionar y dices pues esto no es para nosotros exactamente ¿no? entonces si luego el sistema funciona bien entonces ya es cuando el grupo de juego pues permanece deciden hacer una campaña jugarlo más a largo plazo y el juego pues ya se juega a lo mejor un año o meses ¿no? pero para eso pues hace falta que el sistema pues sea bueno esté pulido y que realmente encaje con la ambientación y todo esto entonces el sistema es más es un trabajo más complejo y pues al final no es tan decisivo pero es lo que hace que luego el juego permanezca en la mesa y que luego en el boca a boca pues el juego crezca ¿vale? pero pues para bien o para mal en primer lugar está la premisa los juegos de rol se venden por la premisa tú coges una franquicia de algo popular haces un juego rol de eso y ya puede ser malo el sistema que el juego va a vender y va a atraer porque hay mucha gente pues que conoce la ambientación conoce pues la película o la novela en la que está basado y tiene ganas de jugar a eso en su casa y entonces eso va a ser eso desde el principio es una publicidad y es una puerta de entrada al juego entonces la premisa es lo más importante pienso por ejemplo yo que sé si hiciéramos un juego de rol de los Simpsons ¿qué? ostras que original sería eso que original sería eso que sería muy original bueno depende de las temporadas elegidas yo escogería las primeras porque las últimas no sé no me no me a mí tampoco pero por ejemplo pues si se hiciera un juego de rol de los Simpsons ya por ser de los Simpsons ya tienes la mitad del camino hecho luego habría que hacer para poder simular un capítulo de los Simpsons en mesa pues ya haría falta un sistema muy bien preparado para eso más complicado para que tengan lugar las cosas que pasan en los Simpsons en esas situaciones y tal eso sería un trabajo bastante fino de diseño pero ya por por tener la franquicia de los Simpsons ya eso te garantiza ya que la gente le va a dar una oportunidad como la película que bueno dejámoslo ahí de acuerdo ¿qué recursos y herramientas encuentras más útiles en el proceso de diseño de juegos? vale con herramientas te refieres a software por ejemplo o cosas así o o tus propias herramientas antes hablabas de esquemas vale yo utilizo sobre todo esquemas y anotaciones en papel a mano porque me permite yo soy muy visual entonces utilizar esquemas con líneas que unan cosas y formen diagramas y tal a mí me resulta fácil para visualizar el contenido de algo o de lo que yo quiero hacer y enlazar ideas unas ideas con otras entonces eso me resulta muy fácil y luego a la hora de de trabajar y de escribir utilizo el SmartEdit que es un software gratuito que es para utilizar sobre todo escritores para poder trabajar mediante capítulos y bueno que te permite eso te permite trabajar por capítulos subcapítulos subcapítulos y ordenarlos como quieras volver a uno a otro entonces es mucho más práctico que trabajar en Word y tiene herramientas de corrección de conteo de palabras y todo eso entonces pues es el software que utilizo normalmente para escribir cualquier tipo de proyecto ¿pero solo en la parte narrativa? todo todo no solamente la parte narrativa sino la parte de reglas incluso las partes donde están mezcladas las dos cosas porque me permite dividir las cosas por apartados y por capítulos de una manera muy sencilla que puedo navegar puedo ir a un apartado con un clic y de forma más rápida de lo que permitiría el índice del Word por ejemplo y cambiarlos de orden y trabajar con ellos y tal pero es bueno es simplemente una herramienta que no es indispensable pero por comentártelo pues es lo que yo utilizo SmartEdit sí bueno es gratis el problema está en que no tiene diccionario en español y por tanto no te puede hacer la corrección ortográfica pero por lo demás está está bastante bien luego lo que hago es que cuando lo exporto a Word pues ya con el Word sí que hago la revisión la revisión ortográfica bueno en esto del Roll siempre se usan un par de herramientas para complementarse unas con otras ¿no? por ejemplo yo tengo entendido que la gente juega con Roll20 pero usando también Discord ah bueno sí bueno eso ya son las herramientas para jugar directamente ¿no? que son los los tableros virtuales o VTT en sus siglas en inglés que hay un montón ahora y bueno que peormente jugar en línea de una manera bastante bastante sencilla algunos el Roll20 ¿no? que dices tú que es bastante popular porque es gratuito y luego hay algunos más ¿no? al final son pues con la pandemia se relanzó muchísimo esto del juego online y consecuentemente pues surgieron muchas plataformas para poder pues tirar dados tener la hoja de personaje integrada dentro de la de la tablero virtual etcétera puede poner ahí las habitas de juego con nivel de guerra o sea se pueden hacer virguerías ahora yo estoy pensando en hacer el mío propio ya que tengo un cierto manejo con Kibai que es una librería de Python para interfaz gráfica pero táctil así que no sé lo intentaré inténtalo ten cuidado que hay mucha competencia también mira lo que hay eso me decían eso me decían antes de otras cosas pero al final la competencia pues hasta que no se no se materializa es un fantasma a mí por ejemplo yo intentaba hacer un programa de autodocumentación de operaciones de drones esto lo repito en casi todas las entrevistas pero es que es una cosa que tengo ahí clavada y yo lo terminé se me corrompió el ordenador perdí la base de datos pero el algoritmo funcionaba tenía competencias se supone que tenía aerocámaras detrás que es una gran empresa que iba a hacer lo mismo pero lo dijeron no hicieron nada que al menos que yo sepa bueno pues con ese ordenador perdiste perdiste tu portal bueno hay que poder volver a hacerlo ¿no? otra vez puedo volver a hacerlo pero es llevo meses porque madre mía llevo mucho tiempo a hacerlo pero se puede hacer se puede hacer vale ¿cómo decides cuándo un juego está listo para ser publicado? un juego nunca está listo para ser publicado siempre hay cosas que pueden seguir cambiando eternamente entonces lo mejor es cumplir el deadline en la medida de lo posible entregar algo decente y y tal porque realmente siempre se puede seguir testeando un juego vale recordemos que un juego de rol tiene un componente no es como un juego de mesa en el sentido de que tiene un componente de subjetividad muy alto de cómo se interpretan las situaciones en el juego por parte del director de juego por parte de los jugadores y tal entonces el el testeo puede ser eterno puede ser muy largo puede ser se puede hacer con muchísimos tipos muchísimos tipos de jugadores siempre te van a se te van a ocurrir ideas nuevas y además uno como autor siempre está cambiando es decir mis gustos cambian con el tiempo aparecen con nuevos juegos de rol que me dan ideas nuevas entonces si no cortara si no hubiera un momento en el que desde fuera te obligan a cortar nunca terminaría de hacer un juego de rol y mi experiencia yo creo que la comparten otros muchos autores o sea un juego de rol nunca está acabado simplemente pues hay un momento que hay que entregarlo se entrega y ya pasa a maquetación y a corrección y ya a lo mejor en tu momento todavía puedes hacer algunos cambios y todo esto pero ya no deberías tocar cosas importantes de sistema ya serían cambios ortográficos o una nomenclatura de algo pero ya no es un trabajo eterno no lo había pensado así la verdad me suena mucho a bueno prácticamente a cualquier otra cosa que se haga cuando tienes que publicar una aplicación o un libro o una película o una serie o sea que esto es lo mismo pues sí en ese sentido claro yo creo que en cosas más más sencillas pues siempre pues no sé un videojuego por ejemplo y no quiero decir que un videojuego sea más sencillo a ver si me entiendes es más complejo de hecho pero en un videojuego las posibilidades de acción normalmente pues suelen estar ciertamente limitadas y puede haber un momento en que se haya probado todo todo lo posible y ya puedes decir hemos probado todo el juego está totalmente probado el 100% está probado hemos ido a todas las partes del escenario hemos interactuado con todos los personajes tal y más o menos puedes llegar a un momento pero en un juego de rol no en un juego de rol nunca puedes es infinito entonces nunca puedes explorar todas las situaciones y todo lo que puede pasar en la mesa da miedo pensar en la idea de que se te pueda escapar un error bueno al mismo tiempo luego los errores realmente no son tan graves como digo como depende todo de la subjetividad de cómo se interprete en ese momento pues puede haber algo que no esté que no funcione bien pero si el director de juego simplemente lo omite ya está y no pasa nada no se derrumba el resto del el resto del sistema vale vale hablabas sobre la importancia del arte en tus juegos ¿cómo seleccionas a tus ilustradores y diseñadores gráficos? bueno el trabajo de seleccionar a los ilustradores y a los gráficos por ejemplo al maquetador es un trabajo de la editorial pero bueno a mí como autor pues siempre se me ha consultado y se me ha pedido mi opinión y siempre ha habido relación una buena relación y un feedback con el ilustrador ¿no? entonces a veces por ejemplo en Terras Quebradas el ilustrador que es Daniel Jimbert pues teníamos vía comunicación directa ¿no? oye ¿cómo ves esto? ¿cómo tal? nos dábamos ideas yo le decía mira yo tengo esta idea de estética él la interpretaba la pasaba a su estilo pues al final siempre hay un feedback y una comunicación lo importante del gráfico es que del apartado gráfico es que refleje el tono que tú quieres de tu juego y que sea un escaparate de lo que estás vendiendo y de la premisa ¿no? si si tu si tu juego es un juego de cine de cine ficción oscura y pesimista pues el diseño y las ilustraciones tienen que reflejar ese tono oscuro y pesimista y y trasladarlo ¿no? al mismo tiempo si estás planteando realidades que pueden ser un poquito de lo que hablábamos antes que pueden ser un poquito difíciles de comprender desde fuera pues las ilustraciones te pueden ayudar a mostrar cómo es un aparato o cómo es una determinada criatura o cómo es un determinado lugar que que no que al describirlo simplemente con palabras pues pues no es tan fácil hacerlo ¿no? y la ilustración te puede ayudar entonces la mi relación con los ilustradores pues quizá excepto en algún caso que ha sido un poquito más de que ha sido un poco más express ¿no? y ha sido un encargo y es bueno que sea así y con la maquetación lo mismo por sobre todo porque cuanto mayor sea la comunicación entre el autor y el maquetador el juego va a ganar mucho porque porque bueno tú escribes el manuscrito y luego el maquetador cuando lo pone en la maqueta pues dice oye esta columna esta coja puedes escribir puedes escribir algo ¿no? puedes alargarlo un poco ¿puedes acortar un poquito el texto? ¿crees que podemos acortar un poquito esto? ¿crees que podemos acortar un poquito lo otro? ¿crees que esto podríamos cambiarlo de lugar? es decir la comunicación entre maquetador y autor facilita el trabajo de maquetación y hace que todos los cambios sucedan con la autorización del autor que el autor se dé cuenta de que puede haber problemas gráficos que hay problemas de diseño y que contribuya a solucionar esos problemas desde su punto de vista entonces siempre va a quedar mucho mejor si hay una comunicación fluida el juego se beneficia muchísimo yo mismo edito tierras quebradas tiene un fanzine que se llama intervención divina que lo edito yo no lo edito la editorial sino que me encargo yo de todo y ahí pues en ese caso yo sí que elijo a los ilustradores y sí que elijo yo y hago yo el diseño la maquetación entonces lo mismo es es encontrar un ilustrador cuyo estilo se adapte y poder transmitirle al ilustrador y pues me gustaría que fuera así intenta llevarlo por este estilo creo que sea más simbólico sea más concreto creo que representes esto en concreto entonces sobre todo se soluciona con comunicación es decir con mantener una comunicación abierta sobre todo pues con whatsapp por ejemplo o algo así para que cada uno sepa lo que está haciendo el otro y cuáles son las necesidades del producto muy bien ¿cómo abordas el playtesting de tus juegos? ¿qué papel juegan los comentarios de los jugadores en el desarrollo del juego? pues el playtesting es muy importante como todos los juegos sean videojuegos o sean juegos de mesa sin embargo los juegos de rol tienen un problema que es un problema presupuestario que el rédito que da un videojuego es enorme puede ser enorme o un juego de mesa normalmente es más grande las ventas de un juego de rol son menores y por tanto la expectativa de beneficio de las editoriales es menor y esto significa que tienen menos presupuesto para los testeos esto hace que bueno que el testeo los autores nos tengamos que encargar normalmente de testeo por nuestra cuenta y confiar el testeo externo ¿vale? entonces esto es un pequeño problema porque a veces no nos encontramos con un feedback profesional en el sentido de que sí que hay gente que coge el videojuego como has dicho tú antes y lo rompe ¿no? vamos a romper esto ¿no? el equipo rojo o lo que sea en los juegos de rol no es tan habitual normalmente pues como autor pues empiezas a jugarlo o diriges el módulo que has escrito y tal y te das cuenta de que puede tener algún problemita o algo que cambiarías y todo esto pero evidentemente los papás no vemos a nuestros hijos de la misma manera que se ven desde otra familia y también pasa con los juegos y se agradece el testeo externo yo siempre intento que haya por lo menos un grupo externo con un director de juego que no sea yo que se encargue de jugar un material de dirigirlo y de ver problemas y que me dé feedback ¿vale? en algunas ocasiones este feedback pues se me hace llegar de forma más detallada porque en una ocasión pues un máster pues le pasó a los jugadores un formulario que rellenaron y todo o sea fue súper guay para una aventura en otras ocasiones pues es que el grupo de juego jugó una campaña entera y me vinieron luego con un montón de cosas sobre la campaña y sobre el juego ¿no? que cosas que se podrían mejorar y a veces es más detallado en otras ocasiones a lo mejor pues el máster me dice mira no he tenido tiempo de dirigirlo o pues lo empecé a dirigir pero pues por cosas de la vida el grupo se disgregó y no hemos podido terminar y estas son mis impresiones entonces pues pues eso a veces el testeo es más detallado y tienes más feedback y en otro no en cuanto a cómo te tomas las opiniones pues hay opiniones que no son útiles porque pues que te diga pues el juego me ha gustado no me ha gustado pues está muy bien pero no te ayuda mucho ¿no? pero lo que te ayuda son las opiniones que son muy específicas como diciendo oye yo creo que que aquí pues el juego es demasiado peligroso es muy fácil morir y eso a mí no me ha parecido bien o me ha gustado porque por esto y por esto ¿no? por ejemplo ¿no? y dices bueno pues vamos a ver cómo podemos cambiar esto o el combate se hace muy largo cuando se hace quizás se podría hacer de otra forma o jugadores que tienen sus propias reglas que han hecho sus propias reglas caseras ¿no? pues eso te habla de carencias del juego o de otras maneras de verlo ¿no? porque es muy habitual en el rol hacer hacks o reglas caseras ¿no? para adaptar el juego a tus gustos entonces ¿cómo hacen reglas caseras? otros jugadores pues te da pistas de qué cosas se podrían mejorar o qué cosas se podrían cambiar en el juego y reflexionar sobre eso entonces al final el feedback lo que te da es un material para reflexionar si las cosas se podrían hacer mejor en unos casos en otras si hay bugs o sea si hay errores de diseño directamente que se tienen que subsanar pues esto se puede se puede comentar o contradicciones en el reglamento y cosas así y luego también ya por último las opiniones que te he dicho que no son útiles al final son útiles porque si alguien te dice me ha gustado o no me ha gustado al final es una sensación general del juego que te puede decir si vas por buen camino o si vas por mal camino entonces todo al final cualquier opinión siempre resulta útil pero siempre hay que saber que nos encontramos con opiniones y que pues no hay que ni desesperarse si tenemos un feedback negativo ni endiosarse si tenemos un feedback positivo al final al fin y al cabo son opiniones aisladas de gente ¿tienes alguna experiencia memorable en cuanto a esta parte el desarrollo en cuanto al playtesting? pues hay varias anécdotas pero por ejemplo una reciente fue con un juego de terror y de investigación que he estado desarrollando y que pues después de las primeras partidas en el playtesting pues nos quedamos hasta las tantas hablando y tal y debido al feedback de los jugadores incluí un capítulo nuevo en el libro porque los jugadores empezaban a plantearse nos gustaría lo que falta es un sistema de reglas para general para gestionar lo que se llama el role el downtime es decir el tiempo entre partidas cosas que hacen los personajes en el espacio que nos está jugando ¿no? cómo llevan su vida etcétera entonces a partir del feedback que me dieron vi que encajaba perfectamente en el juego y creé un sistema de gestión de que pasen cosas ¿no? en ese tiempo en el que nos esté jugando y eso fue prácticamente un capítulo nuevo dentro del mismo sistema ¿no? y que vino gracias al enriqueció mucho el juego y vino gracias al feedback esto vale oro ¿eh? que lo sepas exactamente exactamente porque pues eso a veces pues el jugador se lo pasaron muy bien pero pensaron ¿qué nos haría falta? ¿qué nos falta? ¿nos ha faltado de esto? y dices ostras pues pues quedaría muy bien ¿no? y lo metes ¿vale? ¿qué opinas sobre la importancia de la comunidad de jugadores en el éxito de un juego de mesa? por ejemplo cuando ya tienes una fanbase es vital es vital por por diferentes motivos ¿vale? por ejemplo yo tengo la suerte de que Terras Quebradas tiene su fanbase que es muy activa da mucho feedback es hacen un montón de cosas ¿vale? y entonces puedo verlo también puedo ver otros juegos que no tienen esta base y comparar ¿vale? es muy importante la fanbase por muchas cosas ¿vale? yo creo que la primera es que como autor es súper motivador es decir tener un grupo de Telegram o de Discord donde haya gente que le gusta tu juego y que te da opiniones positivas y te pone fotos de lo bien que eso está pasando jugando tu juego o jugando la aventura que has escrito pues eso es impagable eso motiva y te anima a continuar adelante entonces eso es muy importante otra cosa que es importante de la base fan es que te da un feedback sobre tu juego es lo que te comentaba antes de los hacks de las reglas caseras de tal son gente que está jugando y que está jugando a lo mejor de una manera o desde una perspectiva que tú no habías planteado cuando estabas escribiendo ¿no? y a lo mejor te das cuenta de que hay reglas que no se entienden de que hay reglas que todo el mundo la está cambiando debe ser por algo de que hay cosas que gustan más de que hay cosas que gustan menos entonces es un el contacto con la base fan es el contacto con el cliente continuamente ¿vale? estás de acuerdo con el cliente que está más entusiasmado con tu juego pero que al fin y al cabo te van dando un feedback continuo que te permite de cara a futuras ediciones o futuros materiales o suplementos pues te permite afinar más luego por otro lado esta base fan está generando contenido si es una buena base fan que hacen sus aventuras sus módulos tal mira por ejemplo Terras Quebradas tiene tiene su plantilla para Roll20 su setting para Foundry y para Fantasy Grounds ¿vale? en los tres casos la gente lo ha hecho porque son fans del juego o sea hay gente que se ha tirado horas y horas de trabajo para poder jugar a Terras Quebradas en Foundry por ejemplo porque son fans del juego porque les gusta el juego y quieren que esté en Foundry ¿no? entonces hay intervención divina que es este fanzine que edito de Terras Quebradas yo el primer número lo escribí yo solo pero en los últimos números yo casi ya no escribo en ese fanzine son aventuras o ayudas de juego que me manda la gente que escribe que yo le doy una edición y la dejo presentable para publicar pero que son pues es gente que hace sus aventuras o hace sus cosas o se les ocurre una ayuda de juego y les doy salida por eso entonces es gente que está creando material y que por tanto al crear material están haciendo que la línea sea más atractiva porque tú sabes que tú estás comprando Terras Quebradas y que además de Terras Quebradas y los suplementos oficiales hay un montón de cosas por ahí de gente que está haciendo cosas de Terras Quebradas y que puedes y que puedes utilizar también entonces es más atractivo el juego porque también es importante la base fan porque te están haciendo promoción continuamente son gente que está hablando de tu juego o de tu suplemento de aventura que hayas escrito están hablando de ella con sus amigos si tienen un canal de Youtube a lo mejor lo han jugado en Youtube si están en Twitter o si están en otra red social como Facebook pues a lo mejor hacen una partida y ponen la foto o ponen que están jugando a tal o lo mencionan o si sacas un producto nuevo o en plan mecenazgo pues lo retuitean le dan promoción lo comentan por ejemplo entonces es gente que hace el tener una base fan es una plataforma de gente que está ayudándote a expandir tu juego o tu suplemento o tu producto en general ¿vale? y por último la base fan significa que el editorial sabe que si saca algo de tu juego un suplemento dentro de la línea va a tener X ventas seguras y eso hace que que sea más atractivo para seguir sacando cosas arriesgas menos porque sabes que hay una base y dices bueno pues 50 ventas o 100 ventas están aseguradas por la base fan que tenemos y luego a partir de ahí lo que lleguemos ¿no? pues eso para la editorial pues es perfecto porque sabe que va a tener puede medir el mínimo de éxito que puede tener un producto bueno te da un te da un ensayo largo sobre la base fan entonces la base fan es vital es importantísima y mira y para terminar el hecho de que existe la base fan hace que el juego no muera porque los juegos de rol como los juegos de mesa hay muchos que van apareciendo y cambian y hay muchísima rotación hay muchísima rotación ¿vale? todo esto que tengo aquí detrás esto es una estantería de juegos de rol los aficionados a los juegos de mesa tienen su estantería con tropecientos juegos de mesa ¿vale? es lo mismo hay mucha rotación se va sacando si no se habla del juego de rol si no da la sensación de que se está jugando la gente ya no lo considera como una part como una novedad como algo que está ahí que está en el candelero entonces cuando sale del candelero es más difícil que alguien le dé una oportunidad y lo juegue entonces si alguien se compró terras quebradas a lo mejor imagínate a lo mejor hace dos años o hace un año tiene ahí la estantería todavía no le ha dado una oportunidad cada vez que ve algo en redes sociales o le llega un email de que ha salido algo de terras quebradas o lo que sea se acuerda de que ese juego todavía es actual y eso es importante para que le dé una oportunidad si le da una oportunidad entonces le puede gustar puede jugarlo y puede pasar a forma parte de la base fan entonces pues eso hace que el juego esté vivo el aspecto social es una cosa que a veces se me escapa de la ecuación cuando intento hacer alguna de estas cosas pero es muy esclarecedor bueno es que los juegos tienen un componente son juegos ¿no? tienen un componente social nos gusta saber que compartimos afición con otras personas y que formamos parte de una comunidad muy bien ¿y cómo manejas la retroalimentación negativa de los jugadores cuando te llega una opinión no solamente que no es útil sino que además es un ataque prácticamente pues mira yo he tenido la suerte de que de que ataques directos prácticamente no he recibido ninguno alguna crítica al juego sí pero entra dentro de lo razonable hay que darse cuenta de que de que no todo le puede gustar a todo el mundo es decir que que puedes hacer una cosa que haya personas a las que les guste y luego habrá personas que no les guste no existe el juego perfecto que le gusta absolutamente todos ¿vale? siempre hay que tomar decisiones de diseño hemos estado hablando toda la entrevista de decisiones de decir complejo o simple realista o jugable ambientación o sistema al final tienes que tomar una serie de decisiones y la gente pues cada persona tiene unos gustos y se sitúa dentro de estas dicotomías se sitúa en un sitio más cerca de un sitio se sitúa más cerca de otro entonces pues puede no puede no gustarle entonces pues hay gente que me dice tu juego tiene demasiadas habilidades tal vale pues a mí me gusta sí a lo mejor sí que me he pasado y tiene muchas pero bueno gracias por tu opinión lo tengo en cuenta y todo eso lo que son ataques como de haters o cosas así pues eso pues no he tenido y yo creo bueno es que los ataques que son personales o que son lo que llamamos un ataque de hater tienen que ver con tu perfil o con tu la forma que tienes tú como autor de presentarte es decir el juego normalmente a no ser que sea una cosa muy propagandística o que o que sea algo algo muy bruto normalmente el juego no genera en sí mismo odio o resquemor vale lo que genera odio es la persona que hay detrás entonces pues si uno bueno yo creo que que trato de ser respetuoso amable una persona normal en redes sociales y y ser educado con todo el mundo escuchar a todo el mundo y y no meterme en fregaos que no que no me vienen ni intento no atacar a nadie ni nada pues pues este karma entre comillas pues al final pues también vuelve es decir si si no si si no odias es difícil que que te odien tan de vuelta es decir yo no he hecho nada yo no me meto con nadie y bueno como yo pues otros muchos autores ¿no? al final que se mete en fregados y que y que interviene y y tiene unas pues unas opiniones o más 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 polémicas o que le gusta meterse en polémicas y todo eso pues pues va a recibir una respuesta y normalmente pues si la gente se va a cebar pues en las cosas que hace si hace juegos de rol pues en sus juegos de rol si hace otra cosa pues se cebra en otra ¿no? entonces yo personalmente yo pienso que pues que yo tengo mis opiniones sobre todas las cosas como todo el mundo pero a mí no me gusta meterme en polémicas que que no me competen no no me interesa y al final pues eso pues redunda en que pues he tenido algo de hate ha habido por ahí pero no nada nada importante nada que me haya afectado personalmente me imagino que separas esa faceta de autor y de creador de el conjunto general de la persona que eres para que no se vea afectado negativamente por ella me parece que que es la actitud que debería tener cualquier profesional no porque vamos a ver no estoy no me gustaría estar dando lecciones cada uno tiene la tiene derecho a expresar sus opiniones como como quiera pero yo creo que que a un profesional de cualquier rama de cualquier sector le hace bien separar lo que es su faceta profesional de de sus ideas o de sus opiniones es decir cuando mandamos un currículum no ponemos ahí el logo del partido político al que votamos ni la bandera del equipo de fútbol que tenemos ni tal simplemente pues ponemos en el currículum pues quienes somos que hacemos y tal y a lo mejor alguna cosilla personal así un poquito neutra pero no pero no nos no nos mojamos pues me parece que es parte de ser un profesional porque la gente debería valorar tu juego en este caso son juegos de rol debería valorar tu juego pues como es el juego que es lo que le está ofreciendo el juego y no tanto por por las opiniones o por como sea que cosas tenga yo como persona ¿no? Muy bien y ¿cuál es tu opinión sobre la tendencia actual de los juegos de mesa digitales? ¿crees que complementan o compiten con los juegos de mesa físicos? Bueno hablando del término de juegos de rol antes he mencionado que yo casi todas mis partidas ya son son online porque vivo en el extranjero y pues no tengo mucha alternativa ¿no? de juego en persona en verano prácticamente pues a mí pues las plataformas digitales de rol o simplemente que haya tiradados digitales de rol por ahí pues a mí me permiten me permiten jugar entonces yo creo que lo que hacen es complementar evidentemente es un avance significa que pues siempre se puede jugar a rol en mesa o a juegos de mesa en mesa y que ahora también se puede jugar en online con lo cual pues te permite jugar con amigos que viven lejos te permiten jugar en situaciones en las que no podrías porque no te puedes ir de casa porque tienes que estar con la familia por ejemplo de noche ¿no? y cosas así entonces lo que hacen las plataformas de videoconferencia o las plataformas los tableros virtuales lo que hacen es ampliar las maneras que hay de jugar entonces me parece súper positivo vale ¿cuál es tu juego de mesa favorito que no hayas creado? ¿y por qué? bueno es que eso es difícil de decir porque hay muchos juegos de rol que me gustan ¿vale? yo me he criado sobre todo con juegos de rol porcentuales como Runquest o la de Maia de Cazulu o incluso el mencionado Stonebringer pero de los juegos de ahora pues yo podría decir por ejemplo que pues hace poco pues jugué a Tales from the Loop que historias del bucle por ejemplo que es un juego bastante narrativo que está bastante bien hay hay juegos que por ejemplo el anillo único me parece que que tiene muy buen diseño y que ahora ha salido una segunda edición que tiene muy buena pinta me gusta mucho Spire que es un juego de fantasía así muy subgéneres que me gusta mucho el sistema de juego que tiene y como plantea el mundo y así he puesto tres ejemplos ¿no? pero podría haber muchos más la verdad es que no tengo exactamente un juego de cabecera sino que lo raro es que hay un juego que no me guste eso sería lo raro normalmente casi todos los juegos les tengo les tengo a precio y cada uno me parece que ofrece cosas diferentes yo uno de los últimos que probé que me dio a probar un amigo yo que soy un seguidor de los juegos Soulslike me dijo vete a probar este a ver qué te parece que es muy hardcore y efectivamente era hardcore pero de verdad lo primero que tienes que hacer es ganar a un jefe final y te lleva unas cuatro horas el Kingdom Death Monster no sé si lo conoces no, no, no lo conozco hace tiempo que no juego a videojuegos hace mucho tiempo no, no este este se puede adquirir físicamente o puedes jugarlo en el Tabletop Simulator pero agüita usa las gasta y eso que fue solo un un bicho de acuerdo ¿cómo te mantienes actualizado sobre las tendencias y novedades en la industria de juegos de rol? pues utilizo redes sociales sobre todo la mayor parte de las editoriales todas las editoriales españolas ahora mismo pues tienen perfiles en redes sociales entonces estoy allí y me voy enterando de lo que van publicando de lo que van sacando y también estar en redes sociales de rol pues me permite ver lo que la gente juega lo que la gente le interesa qué partidas están echando qué opiniones tienen los aficionados sobre el último juego que ha salido o el sistema que está de moda en ese momento entonces todo eso pues me mantiene más o menos al día y luego ahí para las novedades internacionales pues hay un foro que se llama rpg.net que es en inglés y que pues a veces me paso por allí pues para ver las opiniones de los jugadores de Estados Unidos bueno que Estados Unidos es la meca de rol es donde más se juega donde se publican prácticamente todos los juegos el mercado más grande etcétera para ver también las tendencias y las opiniones de la gente que hay por ahí a ver cómo qué se está cociendo pero sobre todo es por parte de redes en rol antes había publicaciones especializadas quedan algunas cuantas pero ya no son esas revistas que teníamos pues hace hace 20 o 30 años que ya han desaparecido y entonces es más complicado tener un medio de comunicación específico de rol así que pues que si Twitter bueno X que si Telegram que si Blue Sky Facebook todos los días le dedico un rato a navegar estas redes y ver qué novedades hay ¿te mantienes en contacto con algún publicador en particular porque te gusta la línea que sigue? Bueno en contacto yo bueno hay hay muchas editoriales que pues me gusta la línea que va siguiendo y sí que sigo sus juegos ¿no? y hay otros pues con los que he colaborado profesionalmente y que por tanto pues estoy en un contacto más cercano ¿no? porque a veces pues me piden cosas o tenemos ahí un proyecto pendiente y pues hay una una vía de comunicación abierta al final pues llevo pues hace tres años o así en el mundo del rol y pues al final pues la gente más o menos me conoce y sabe cómo contactar conmigo entonces no quiero decir que soy amigo de todos o que conozco a todos pero digamos que la vía de comunicación si quiero hablar con algún autor o con algún editorial o ilustrador pues al final siempre consigo a alguien que lo conoce o que me pueda dar el contacto y hablar con él ya no suele ser muy difícil no no es que es un mundo pequeño y tienes lo de que todo sea un poquito de estar por casa pues también tiene sus ventajas porque todo es más artesanal y es mucho más próximo más cercano ¿no? Muy bien pues esta es la última pregunta así oficial de la batería que te había mandado aunque alguna de las preguntas que que te iba a hacer ya las has ido contestando a lo largo de la entrevista por aquí por allá ¿tienes algún consejo para aspirantes a creadores de juegos de mesa o a diseñadores? Bueno pues o de rol sí bueno yo creo que que es aplicable a cualquier diseñador de juegos en general que es jugar a muchísimas cosas distintas es decir no cerrarse sino leer reglamentos probar y probar juegos distintos constantemente aunque no sean de nuestro de nuestra cuerda y que pues sean estilos que no nos gustan del todo está muy bien informarse y probar cosas nuevas y sobre todo de las últimas tendencias para ver qué se está haciendo sobre todo porque a veces muchas veces puede pasar que hay un juego que pues no te gusta como lo has solucionado pero encuentras ostras esta mecánica está bien hecha está bien pensada ostras esta premisa es muy chula pero podría desarrollarse de otra forma ¿no? entonces simplemente al jugar pues nos damos cuenta de que de que de que hay ideas que podemos utilizar para nuestros proyectos por ver cómo lo han hecho otros cómo han solucionado otras cosas entonces cuando mayor sea la perspectiva que hay mejor porque muchas veces los diseñadores de juegos somos también jugadores y lo normal lo habitual o lo natural en un jugador es que una vez que tú has encontrado tu zona de confort te quedes en ella pero si quieres diseñar cosas que que ofrezcan algo distinto que aporten algo al mundillo pues hay que salir de esa zona de confort aunque sea de vez en cuando y por lo menos darle una leída o darle un vistazo a otras cosas que están fuera de esa zona de confort ¿vale? eso por el lado de diseño y por el lado digamos creativo de ambientación mundo etcétera el lado digamos literario del rol pues sobre todo es pues si te gusta el cine ver muchas películas si te gusta la literatura leer muchos todos los cómics leer muchos cómics y no cerrarse lo que habíamos comentado antes no cerrarse al mundo friki o el mundo del género que nos gusta porque fuera de nuestro género o de nuestros géneros de confort también nos encontramos con buenas historias buenos personajes buenas ideas dramas interesantes y situaciones que luego al final las podemos aplicar a nuestras cosas que al final pues es mantener la mente abierta es el mejor consejo que puede dar que a veces pues no están no están fácil o no tenemos tanto tiempo pero al final siempre reeditúa bueno y otro consejo es que no no espere nadie vivir de esto esto es una vale es una cosa más práctica diseñar a no ser que nos vayamos a la industria del videojuego que ya es es a otro nivel normalmente de diseñar juegos pues no se puede vivir es una cosa que hay que verla como un complemento y puede ser semiprofesional pero que que tenemos que disfrutarlo y seleccionar los los proyectos que nos gusten porque porque no vamos a poder vivir de esto es simplemente es una una manera de pues de ganar un dinero aparte de nuestro trabajo habitual y ya está por cierto tierras quebradas por ejemplo la llevarías a videojuego claro que sí si ahora me viene una empresa de videojuegos y me dice queremos tierras quebradas yo hablo con la editorial se le venden los royalties y yo colaboro en el proceso de guión y de todo claro que sí por supuesto pues como estoy en una etapa de conocer a gente si encuentro a alguien te aviso claro que sí muchas gracias pues Carlos hemos llegado al final de la entrevista y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para releer las baterías de preguntas que te han mandado como tres versiones diferentes o algo así que hayas venido que hayas estado aquí casi dos horas no solamente una que teníamos planeado porque esto normalmente se suele alargar que hayas dado unas respuestas que bueno a mí me han parecido estupendas algunas me han sorprendido bastante y si quieres decir algo si quieres bueno a mí se me ocurre que a lo mejor el público de tu canal está viendo esto pero a lo mejor nunca ha jugado a rol a juegos de rol o solamente conoces los juegos de rol de videojuegos y tal entonces a lo mejor muchas cosas de las que se ha hablado aquí no se entienden entonces yo aconsejo por ejemplo para familiarizarse con lo que es una partida y puedes ver una partida pues ver alguna partida online en youtube hay muchos canales que emiten partidas y que de un montón de juegos y y que y algunos lo hacen muy bien entonces para imaginarse cómo es una partida pues lo mejor si no uno no puede no puede organizar una es pues ver cómo se juega online que no es exactamente lo mismo pero uno se puede hacer una idea de en qué consiste ¿no? los juegos de rol y daría aconsejaría probarlos porque a mí me parece que es una de las de o sea es un ocio muy rico donde uno puede dar cabida a a un montón de facetas creativas distintas hay gente que disfruta del rol interpretando los personajes y se lo toma como un ejercicio de teatro improvisado hay gente que disfruta con los sistemas y con 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 optimización y con las reglas y cómo hacer cosas con con lo que le ofrece el juego como como juego como tal ¿no? hay gente que disfruta escribiendo las aventuras narrándolas etcétera hay gente que hace modelismo que que utiliza maquetas o tableros para representar escenas hay gente que dibuja hay gente que escribe hay de todo o sea el rol puede ser es una especie de cruce de caminos donde hay muchas aficiones que se dan que se dan hay cita ¿no? en el rol y puede ser muy satisfactorio entonces aconsejaría a cualquiera que por lo menos que le diese una oportunidad ya habéis oído pues Carlos creo que ahora sí hemos llegado al final de la entrevista ¿quieres dedicarle esto a alguien? bueno a todos los aficionados a a los juegos que he escrito y los que escribiré que toda la gente que me siga pues esto va por ellos muy bien solo para que lo tengas en cuenta si quieres sacar algún clip de esta entrevista o si la quieres publicar en algún sitio pues yo te doy bueno permiso obviamente porque también apareces tú no sé si si venía a cuento pero que yo no tendría ningún programa que usaras la que usaras de este material para para impulsar más tu carrera claro que no yo lo compartiré de acuerdo pues claro muchas gracias deja que ahora de aquí te lo haré y te lo haré te lo haré